De las canciones que no pasan de moda, con mucho respeto se las vamos a enviar Dícese Que ya no soy como anticomento cuando te deseo conquistar Que de los pequeños ganas que desean liberar Que me rodeó una armadura de ser difícil de penetrar Sé que me da todo lo que estás diciendo Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Y me empujas en ti la segunda, no supo valorar Con el amor que tú me das me arrepiento con que volví a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo que sabrás Vivo sin quebriste temblando de miedo, pues sin mí no suirás Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se atardará Ser imposible para mí existir, sin tu amor, sin tu cara Me he arrepentido de tus razones, te he subido por tu amor Porque fuerte no soy Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se atardará Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo que sabrás Vivo sin quebriste temblando de miedo, pues sin mí no suirás Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se atardará Ser imposible para mí existir, sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te he sufrido por mi amor Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se atardará Porque fuerte no soy Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se atardará Sus amigos, los agravos son mucho de ahí que presentan Gracias a ti Pobabates Se le choco Muchas gracias